Las mentiras del fiscal de Veracruz No hay dudas, el gobernador Miguel Ángel Linares y su fiscal Jorge Winkler Ortiz son genios y figuras hasta la sepultura. Se divierten jugando con la inteligencia de los veracruzanos. Por temor al juicio y a la condena ciudadana engañan y maquillan la verdad de los hechos. ¿Cómo les viene a gana? Por aquello de Veracruz de fantasías de paz y seguridad que todos los días pintan en sus declaraciones oficiales. Es cierto. Al igual que los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, en la era yunista Veracruz también vive en paz. Sí, la paz de los sepulcros. Veamos. Este jueves la Fiscalía General del Estado por fin anunció el hallazgo de otro gigantesco cementerio clandestino, en el cual contabilizaron 32 fosas encontrando 31 de estas, 166 cráneos y miles de restos óseos, prendas de vestir, credenciales de identificación y otros objetos personales de las presuntas víctimas. El titular de la Fiscalía General del Estado dice que gracias a un testimonio del descubrimiento se hizo el pasado 8 de agosto en una región boscosa de 300 metros cuadrados ubicada en la zona centro de la entidad. Según el joven Winkler, estudios antropológicos realizados por expertos determinaron que los restos humanos tienen más de dos años que fueron enterrados en forma clandestina. Argumentó que por secrecía y seguridad de los colectivos de búsqueda de desaparecidos, la información se mantuvo oculta durante un mes. Yo pregunto, ¿habrá algún veracruzano en plena lucidez mental que le crea al abogado familiar del gobernador impuesto de fiscal? Nosotros tampoco. La actuación de litigantes de raíces oaxaqueños al frente de la Fiscalía General del Estado ha sido vergonzante, de obscuridad, de persecución de adversarios políticos, de soberbia y de mentiras, para estar en comunión con su patrón, el gobernador Yunes. Durante sus casi 20 meses de fiscal, Winkler siempre ha menospreciado e insultado a los familiares de las víctimas. Se burla de su dolor por la pérdida del ser amado y su desesperación de no encontrarlo para darle cristiana sepultura. Oculta información de investigaciones y de los resultados de los estudios genéticos para el reconocimiento de los restos humanos encontrados en los cientos de panteones clandestinos dados a conocer en el gobierno yunista. Winkler afirma que el cementerio fue descubierto el pasado 8 de agosto. Sin embargo, nos comendan que otro presunto informante anda filtrando que el hallazgo tuvo lugar tres días antes del proceso electoral del domingo 1 de julio. Y decidieron ocultarlo porque representaba una bomba para las aspiraciones políticas del gobernador Yunes y de su hijo, el candidato panista a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez. La noticia hablaba mal del trabajo de nuestro gobierno en seguridad pública y espantará a los votantes. Dicen que fue el análisis del equipo yunista. Aun escondiendo el descubrimiento del cementerio clandestino, el abanderado de la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano fue aplastado en Veracruz por el aspirante de Morena Cuitláhuac García, hoy gobernador electo del Estado. Cuando ya no tiene nada que ganar el gobierno de Yunes Linares y su fiscal carnal, sueltan la noticia de lo que llaman narcopanteón. Para lavarse las manos, Miguel y Jorge dicen que el cementerio es de los tiempos de Duarte. Ni modo de aceptar que es de su gobierno. Son todo corruptos, arbitrarios y prepotentes. Menos tontos. Información es poder. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes. Lo invito para que me escuche usted. Pues el lunes, nos vemos por aquí. Estuvo al frente de este noticiero la licenciada Eva Elisa Barona Conde, y con las cámaras el joven Luis Donaldo Barona. Y yo como siempre, pues le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!